Gracias a YouTube, muchos artistas pueden mostrar su trabajo. Esto nos ha permitido ver toda clase de cosas y en un apartado muy especial, contenido meramente bizarro. Desde la saga Don't Hug Me I'm Scared hasta The Art of Bleeding son muestras de la clase de cosas inquietantes pero geniales que la plataforma da a conocer. Pero en esta ocasión te hablaré de un video el cual, aunque ya tiene muchos años rondando por ahí, sigue sorprendiendo a propios y extraños, pues tan solo al visualizarlo, es imposible no sentirse incómodo o extrañado de lo que presencias. Debido a la naturaleza del video, no puedo ponerlo como tal, así que a continuación te daré una descripción detallada de lo que acontece, aunque si gustas puedes acceder a verlo con el link que está en la descripción. El video se llama Chirpy, es un corto de animación producido en el año 2001 por John Goras. Todo comienza mostrándonos un tranquilo campo con amplia vegetación y animales viviendo tranquilamente, cuando conocemos a nuestra protagonista, Chirpy, una pequeña ave amarilla que se encuentra caminando feliz por la pradera buscando alimento. En el camino se encuentra con algunas lombrices para comer, pero es cuando llega una pila de ciércol que todo cambia. De la montaña llena de moscas, emergen unos hongos que le invitan a consumirlos. Aunque a primera vista, ella se encuentra confundida, accede y come los hongos. Y entonces comienza el espectáculo. Alucinaciones estrambóticas invaden la mente de Chirpy, la cual entra en un viaje sideral psicotrópico. Se encuentra con una vaca pastando, pero debido al efecto tóxico, la ve completamente distorsionada en un monstruo y sale corriendo aterrada. Su viaje del exceso continúa hasta toparse con Stutt, un caballo negro que cabalga por el lugar. Ella lo observa profundamente enamorada, para después fijar su atención en el pene del equino, el cual se encuentra orinando. Se hace un énfasis en este acto, y después el viaje de drogas continúa con una transición que nos muestra la historia de amor entre Chirpy y Stutt. Si crees que esto ya es lo suficientemente raro, apenas vamos a la mitad. Acto seguido, ellos deciden llevar su amor al siguiente nivel. Chirpy se sienta sobre el pene de Stutt, deslizándose de arriba a abajo para excitarlo, mientras observa como el miembro de su amado crece aún más. Sigue excitándolo, y después, él le practica sexo oral a ella. Posteriormente, ella abre su vagina en una escena por de más explícita, para que empiece la penetración. El acto sexual continúa por varios minutos en escenas que como dije, resultan bastante incómodas. Hasta que finalmente, Stutt eyacula en el pico de Chirpy, la cual queda totalmente llena de semen. Una vez culminado el acto, ellos caminan hacia el horizonte dando fin al video. Sí, puede imaginar la cara que debes tener con esta descripción, o si decidiste ver el video. Pero espera, hay más. Esta historia contiene una segunda parte, más sencilla, pues se enfoca en que Chirpy y Stutt se separan, y el deprimido va a la ciudad, donde es violado por una anciana, la cual rejuvenece al ser bañada por su semen. Ella lleva el caballo con un vagabundo para que eyacule sobre él y también rejuvenezca, y vuelva a ser un hombre rico. Stutt es secuestrado por un chino que lo tortura para sacarle semen y venderlo como bebida rejuvenecedora, y hacerse millonario. Chirpy entra al rescate, rejuvenecen al chino convirtiéndolo en bebé, y el ave se lo come. Sobra insistir en lo perturbador e incluso vomitivo que resulta. Sin embargo, la pregunta es, ¿de qué trata todo esto? El corto original ganó el premio a Mejor Animación en el Festival de Cine Underground de Nueva York en 2002. Luego fue exhibido en Alemania y Reino Unido donde el consejo de Westminster decidió prohibirlo terminantemente. A decir verdad, fue un trabajo que causó controversia, e incluso en el canal de la producción está como privado, solamente puedes verlo con el link que te he proporcionado en la descripción. Según su creador, es una especie de declaración y crítica a la pornografía moderna y a las relaciones sexuales. Esto es algo ambiguo, por lo cual la intención de este video queda en un enigma. Ciertamente el misterio aquí es darle una interpretación. Hay que decir que tiene el potencial de volverse en algo viral de internet, aunque no lo ha hecho y está convertido más en algo de culto. ¿Qué opinas tú de Chirpy? Házmelo saber en la caja de comentarios. Agradezco a los chicos de Mr. Internet por ser la fuente de información para este video. Visítalos para conocer más contenido video oscuro e interesante. Me llamo Yoshimitsu y recuerda, la vida real es terror. Sayonara.